Bien, Intendente Ulises Tomás y recibiendo a la Directora de Parque Centroal de la Provincia de Entre Ríos. Coronada Inestable, ¿cómo le va? Hola Luis, buenas tardes. Bueno, así es. La verdad que una jornada bastante inestable, pero eso no ha impedido que tengamos una reunión muy fructífera, así que agradecerle a Cecilia por haberse llegado hasta la comunidad, a todo el equipo que la está acompañando. Y la verdad que, bueno, es un primer encuentro que seguramente va a ser el primero de muchos, en donde empezaremos a trabajar diferentes cuestiones que tienen que ver básicamente con la industria, con la erradicación de industria aquí, en el Parque Industrial, que de a poquito hemos venido construyendo y que seguramente va a ser el puntapié inicial para comenzar la erradicación de muchísimas industrias y a su vez la generación de mano de obra, de empleo, que por ahí es tan necesario en todas las localidades. Así que, bueno, una reunión más que fructífera, muy agradecidos, digamos, por la posibilidad de hacer este intercambio, que a su vez sirve para trabajar diferentes líneas de acción y de alguna manera diferentes estrategias que vamos a estar implementando. Bueno, Cecilia, está lloviendo mal. Bueno, de recorrido para la campaña. Una opinión de abajo. No, la verdad que me sorprendía del parque y de toda la infraestructura que han logrado y de las nuevas empresas, ojalá podamos acompañar para que estas empresas se multipliquen en el corto plazo y lo que hoy es un parque que está muy bien diagramado se llene de empresas en estos próximos años. Así que a disposición para que el entramado industrial pueda crecer en toda esta región y que haya aumento del empleo industrial también. Es nuestro compromiso por parte de la Dirección de Industrias acompañados, así que a disposición.